La doble excepcionalidad. Superdotación intelectual con autismo o Asperger. Artículo escrito por Pierre-Ric Lavé, ex presidente de la Asociación de Superdotados en Perú o de Mensa Perú. Hoy en día muchas personas superdotadas descubren, a menudo tarde, que también padecen autismo o síndrome de Asperger, como se conocía anteriormente. Hoy en día se le conoce como autismo tipo 1. Es lo que se conoce como doble excepcionalidad. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el estado de los conocimientos científicos? ¿Cómo podemos sospechar la presencia de autismo en un superdotado? ¿Por qué el autismo suele detectarse tarde en los niños superdotados? Intentaremos responder a estas preguntas. Autismo y alto potencial intelectual. ¿Cuáles son los vínculos? ¿Existe algún vínculo entre el autismo y el potencial intelectual? Hoy en día es una creencia generalizada. Echemos un vistazo a este tema poco conocido, incluso entre los superdotados. Lo que dice el DSM-5 sobre el autismo. Según Adelaide Lacrosse, doctoranda en Psicología y Neurociencia, la definición del autismo en DSM-5 se basa en tres puntos esenciales. En primer lugar, deben estar presentes los dos principales criterios diagnósticos, es decir, dificultades persistentes en la interacción social y la comunicación acompañadas de intereses específicos, comportamientos estereotipados y especificidades sensoriales. Estas particularidades deben haber aparecido durante el desarrollo temprano y, por tanto, son notables en la primera infancia. Por último, para que se diagnostiquen, deben dar lugar a un deterioro clínicamente significativo. En otras palabras, debe generar una discapacidad, que es quizá el punto que más se pasa por alto en la actualidad. La prevalencia del autismo Este último punto, según la experta, es importante porque, aunque actualmente se considera que la prevalencia del autismo está en torno del 1%, los rasgos autistas pueden existir y estar distribuidos por toda la población. En consecuencia, no siempre es fácil saber dónde está el límite entre el autismo y el no autismo. Sobre todo porque, si bien los autistas y los no autistas con rasgos autistas pronunciados comparten características clínicas, también pueden compartir ciertos rasgos neuroanatómicos. Según la doctoranda, estos incluyen especificidades en ciertas regiones que desempeñan un papel en las habilidades sociales, como el córtex temporo-occipital, el córtex temporal inferior, la ínsula y la amígdala. Una vez más, es importante recordar que no existe un cerebro autista que sea totalmente distinto de un cerebro no autista. Si existiera, tendríamos marcadores biológicos fiables para identificar un TEA, Trastorno del Espectro Autrista. Sin embargo, o por tanto, la frontera entre el espectro autista y el espectro no autista sigue siendo difusa. Esta es una información sumamente importante porque muchas personas consideran que hay que hacer alguna resonancia o algo así para identificar que alguien tiene autismo, y eso es falso. No se puede eso definir a través de una resonancia. En realidad, no hay investigaciones científicas con evidencias significativas de que hay marcadores biológicos diferenciales entre un cerebro neurotípico y neurotípico, o no, de alguien que tiene TEA y que no tiene TEA. No existen diferencias significativas. Por lo tanto, no se puede diagnosticar a través de una resonancia o algo así. La inteligencia en los autistas. En cuanto al coeficiente intelectual y al funcionamiento cognitivo, en las personas con autismo pueden observarse todos los tipos de perfiles. Aunque algunos tipos están más presentes que otros, y las personas con autismo suelen mostrar picos de aptitud en áreas específicas, según la doctoranda, el metaanálisis de Xi'an et al., aunque adolece de ciertos sesgos, ya que contiene estudios que a su vez contienen ciertos sesgos, como el hecho de que ya no haya ningún estudio relativo a autistas con alto potencial y ningún estudio con un elevado número de niñas, muestra que la distribución de las puntuaciones de CI, de coeficiente intelectual, en autistas, parece seguir una distribución normal, como en la población general. Distribuciones de puntuaciones de CI para las poblaciones de Asperger, azul, y autismo de alto funcionamiento, en el color rojo, tomadas de CHEA. Como podemos ver aquí, en esta imagen, los Asperger, o autismo tipo 1, se ubican más en una puntuación entre normal y superior, mientras que los autistas de alto funcionamiento, es decir, autistas que logran desempeñarse con cierta normalidad en la población, están más orientados a un coeficiente intelectual entre normal e inferior. El término superdotado, o alto potencial intelectual, se refiere a las personas que tienen un CI muy superior a la media, es decir, por encima de 130, según las escalas de Wechler y otras escalas de distribución de inteligencia. Es una definición sencilla, y la única sobre la que existe cierto consenso. ¿Un vínculo entre autismo y superdotación? A raíz de lo dicho anteriormente, la pregunta planteada en la introducción parece tener una respuesta rápida, ya que, en definitiva, estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado, tenemos una afección con síntomas específicos que conduce a una discapacidad, y por otro, tenemos un funcionamiento cognitivo superior a la media que no conduce a una discapacidad. En consecuencia, podemos preguntarnos que el origen de la confusión entre ambas, de hecho, la noción de alto potencial intelectual, ha sido objeto de una gran cantidad de literatura en los últimos años, en la que se ha descrito a las personas superdotadas como desajustadas con los demás, hipersensibles, inadaptadas, ansiosas, etc. La imagen estereotipada del científico solitario e incomprendido, metido en su burbuja e hipersensible, y en última instancia discapacitado, se ha visto así reforzada en la mente de la gente, llegando incluso a la creencia popular de que la superdotación es en realidad un continuo del espectro autista. Esto podría explicar la confusión que puede surgir. Sin embargo, el hecho de que algunas personas sean superdotadas y autistas, o de que otras sean superdotadas y tengan rasgos autistas, estas últimas también pueden tener dificultades, aunque dificultades no signifiquen necesariamente discapacidad, no significa que exista un continuo entre estas dos condiciones. Uno de los pocos estudios sobre el tema indica que uno de los perfiles encontrados en algunos niños superdotados es similar al perfil autista, pero estamos hablando de algunos niños, y existen, obviamente, otros perfiles. ¿Y qué hay de la genética? Por otro lado, Adelaide Lacroix plantea que podría sugerirse un vínculo entre el alto coeficiente intelectual y el autismo a nivel genético. Un amplio estudio en el 2015 mostró que ciertas variaciones genéticas asociadas con el autismo también se asocian con un CI más alto en personas no autistas con esta variación. Esto parece confirmarse en otro estudio del 2017. Sin embargo, hay que señalar que no se trata de una correlación entre especificidades clínicas comunes encontradas en los dos grupos. Lo que sí se menciona en estos estudios es que ciertas variaciones genéticas asociadas con el autismo también se encuentran en personas no autistas. No se han evaluado sus rasgos autistas. Esto explica por qué puede haber autistas y superdotados en la misma familia. Del mismo modo, existen vínculos genéticos entre el autismo y la esquizofrenia y la bipolaridad. Lo que tampoco implica un continuo, pero parece que este tipo de vínculos con condiciones menos deseables se discute mucho menos en las redes sociales y no nos extenderemos en esto. ¿Qué es entonces la doble excepcionalidad y qué tan común es? Según la investigadora doctoral canadiense en psicología y divulgadora científica, Catherine Simone-Faquet, se define por la presencia tanto de un alto potencial intelectual, también conocido como sobredotación intelectual, como de una condición concominante, como un problema de aprendizaje, dislexia por ejemplo, o un trastorno del espectro autista. En ese artículo nos centraremos únicamente en la doble excepcionalidad de la superdotación y el autismo. Por consiguiente, para el especialista, la doble excepcionalidad del alto potencial intelectual y autismo está formada por dos particularidades del desarrollo cognitivo que son extremadamente raras, de ahí su nombre. Retos asociados a la identificación de la doble excepcionalidad en los niños. La identificación de la doble excepcionalidad de alto potencial intelectual y autismo plantea una serie de retos a los profesionales sanitarios y escolares. Muchos alumnos no se identifican correctamente y no reciben servicios adaptados a su doble excepcionalidad. Según científicos canadienses, las manifestaciones del alto potencial intelectual y del autismo pueden solaparse. De hecho, muchas personas con alto potencial intelectual manifiestan dificultades para ser amigos, un interés intenso por determinadas materias, un desarrollo asincrónico, es decir, algunas áreas del desarrollo están más avanzadas que otras, e hipersensibilidad. Por otra parte, en las personas con alto potencial intelectual, muchos de los retos relacionados con las habilidades sociales se resuelven cuando su entorno es adecuado, por ejemplo, cuando los niños están incluidos en una clase especializada. Además, en los niños autistas con alto potencial intelectual puede estar presente el camuflaje, que puede conducir a un diagnóstico posterior del autismo. El camuflaje, estudiado previamente en mujeres autistas, se refiere al uso de mecanismos compensatorios para contrarrestar las dificultades que experimentan en relación con el autismo. Por ejemplo, estos individuos pueden camuflar sus dificultades para detectar emociones más sutiles o comprender intenciones o matices, lo que les permite socializar con sus compañeros. Por tanto, es esencial realizar un diagnóstico diferencial que solo pueden hacer los profesionales sanitarios. Hay que señalar también aquí que existen muy pocos, al menos en mi país, en Perú, existen muy pocos especialistas respecto a este tema. Que yo conozca, serán 4 o 5 especialistas solamente en todo el país. La razón es porque, bueno, la población es muy pequeña y la información y la especialización en esto es muy poco común. ¿Por qué los especialistas tienen dificultades para diagnosticar el TEA en adultos superdotados? La psicóloga francesa Sonia Piquet explica en una conferencia titulada Por qué y cómo el superdotado intelectual enmascara el TEA, que el primer punto a descartar es que el autismo y la superdotación eran muy poco conocidas hace 40, 30 o incluso 20 años. Muchas personas con alto potencial intelectual y trastornos del espectro autista simplemente no eran comprendidas por los especialistas de la época. Que a menudo los diagnosticaban erróneamente como personas con trastorno con déficit de atención, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, etc. He conocido varios casos así. Por eso, muchos adultos entre 30, 40 y 50 años a más no descubrieron su doble excepcionalidad hasta muy tarde. La experta y coach de En alto potencial intelectual con TEA sostiene que otro parámetro importante explica por qué muchas personas con alto coeficiente intelectual no ven su autismo hasta los 30, 40 o 50 años. Esta toma de conciencia tardía, dice, a menudo trastorna la vida de sus pacientes. Para ella, la adaptación es un factor clave. Los niños superdotados con TEA suelen obtener buenas notas o resultados correctos en la escuela primaria, lo que no ocurre con otros niños autistas. También tienen una gran cantidad para reproducir todo lo que se les muestra. Otro punto que los diferencia de un niño autista sin alto potencial intelectual es una cierta capacidad para ser sociables, pero sin crear necesariamente vínculos. Esta capacidad de adaptación que suele aparecer en torno a los 5 o 6 años hace que los especialistas no consideren que estos niños sean autistas. Otro punto destacable es el uso de un vocabulario avanzado, pero sin llegar siempre a comprender la situación. Los niños con autismo de alto potencial intelectual suelen utilizar juegos de palabras para ganar tiempo en la comprensión de una situación. El camuflaje es otra estrategia muy utilizada por las personas con doble excepcionalidad. Sonia Piquet habla de la importancia de adaptarse a la persona para ser como los demás. Se trata de observar el comportamiento del otro y simplemente reproducirlo. La vestimenta y el peinado también son una forma que tienen estas personas de pasarlas apercibidas. Siempre se posicionan pensando en lo que imaginan que el otro piensa de ellos. Utilizan el mismo lenguaje, el mismo código y saben cómo llevar al otro a su terreno para hablar de lo que les interesa. Como su interés por los intereses de los demás suele ser nulo, los autistas de alto potencial intelectual aprovechan cualquier hueco posible en la conversación para centrarse en sus propios intereses. La experta también menciona la capacidad de ocultar sus emociones en público. Es una necesidad si quieren mostrarse fuertes. Esto es aún más cierto en el caso de las mujeres. Un hombre que se enfada se considera autoritario mientras que una mujer que se enfada se considera histérica. Sonia Piquet continúa explicando que las personas con doble excepcionalidad se encuentran en una batalla constante con la oposición frontal porque no siempre comprenden la situación. Y añade además que superar esta oposición, para superar esta oposición, primero hay que aceptar que hay cosas que no se pueden ver, pero también que una persona externa muestre lo que la persona con doble excepcionalidad no puede ver. Una vez visto esto, viene recién la compensación. Ser extrovertido para ocultar su miedo a acercarse a los demás también es un método utilizado por las personas con doble excepcionalidad. Esta técnica también es un factor para ocultar el autismo. Entonces, ¿cómo sospechar de un autismo en un superdotado? Bueno, les dejaré por ahora ahí el artículo. Realmente este es un artículo excepcional. Les animo a visitar la página de Superdotados Perú. Es una página de mi querido amigo Fiorric Labé, donde encontrarán muchísima información sobre superdotación y características muy particulares que los superdotados y aquellos que también tienen una doble excepcionalidad de seguro experimentan a lo largo de su vida. No se olviden visitar Superdotados Perú. Muchas gracias por su atención y los espero en un próximo video.